¿Y qué hago? Ya disparo y listo. Sí, señor. Termina lo que empezaste hace años, cuando pusiste la bomba en el carro del teniente Bahamón. Ay, qué ironía, ¿no? Mientras más te conozco a ti y a tu familia. No, no vas a matar a la única hija que tú consideras digna de ti. No quería saber por qué te odio tanto. Sorpresa. Yo soy Ana Lucía, nunca. ¿Y está muerto? No. Está vivo. Más vivo que nunca. Piensa las cosas bien. Desde la primera vez que me viste no me reconociste. Siempre lo has dicho muchas veces. Somos iguales. Estamos hechos de lo mismo. A mi mamá no le toca. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? A ella no me la toca. Se la había advertido. No se la había advertido. Vámonos de aquí. Ya, Ana Lucía, por favor, mamita. Ya, espérese un momento. Espérese que todavía tengo algo que... Dios mío, Ana Lucía, por favor. Impresionado con tu reel de presentación. ¿Cómo no te había visto antes? Bueno, porque andaba poniendo un jefe de Estado en el DF. Pero corren ustedes dos con mucha suerte porque justo acabo de quedar libre para sentarlo a usted en el Palacio de Gobierno. Salud. Por tu nueva compañera de campaña. Yo prefiero brindar por ti. Yo solamente estoy haciendo mi trabajo. Para eso me pagas. Y te mereces un aumento de sueldo. Y hablo muy en serio. Tú eres lo mejor que le ha pasado a mi campaña. Y me atrevería a decir que a mi vida. Yo creo que ya te lo había dicho varias veces. Y es algo que me... me gusta mucho de ti. Y es lo mucho que nos parecemos. Pero esa es tu... desventaja también, querida. Porque desafortunadamente para ti sé cómo actúas. pero sobre todo... cómo piensas. Esto es una locura. Oh, Dios mío. Ingeniero. Tengo una hija. ¿Ah? Tengo una hija. Tengo una hija. Tengo una hija. Tengo una hija. Madre que... Claro. Y tú tienes razón. Tú eres la hija que yo siempre deseé tener. Tú eres la heredera de todas mis ambiciones. Sangre... de mi sangre.